Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. Mi País TV Mi País TV El olorcito a café se sentía. Aquí no faltó quien degustara esta apreciable bebida, proveniente de las ocho cooperativas que han logrado mantenerse en el gusto de los clientes con el buen sabor, aroma y cuerpo del Café de la Palma. Me siento muy contento el poder compartir y estar con todos los caficultores de la zona, con las diferentes autoridades, de las instituciones que apoyan al sector del café. Y me siento bastante orgulloso de los productores de la zona de la Palma porque con todo su esfuerzo y empeño han podido lograr ellos darse un buen lugar en la tasa de excelencia a nivel centroamericano y latinoamericano y por qué no decirlo del mundo. El esfuerzo y empeño de estos productores de café fue reconocido por la Alcaldía Municipal, otorgándoles un premio en reconocimiento por formar parte de la tasa de la excelencia y hacer que el municipio de La Palma sea mencionado a nivel mundial. Y así los tostadores y compradores han venido a La Palma directamente a negociar el café con sus productores, a la finca directamente. El café de La Palma es un café muy suave, con características organoléctricas de acaramelado, floral, sabor a melocotón, a miel. Las características de un perfil de tasa de La Palma es de los mejores apetecidos, ya sea en Europa y últimamente en Canadá y Estados Unidos. Me siento muy contento ya que mi esfuerzo ha sido reconocido porque gracias a Dios tenemos una de las zonas mejores donde producimos café de alta calidad. Yo quisiera darle la gracia al señor alcalde de La Palma, don Esteema Flores, con su consejo municipal, por tomarnos en cuenta y por el reconocimiento que este día nos ha hecho él. Esto nos incentiva más a seguir trabajando para seguir manteniendo la calidad todos los años o mejorarla. El café de La Palma es lo mejor en El Salvador. Durante esta feria, la Alcaldía brindó un espacio muy especial a los jóvenes palmeños. En este séptimo día de nuestras fiestas patronales en honor a la Virgen del Dulce, en nombre de María nos sentimos muy contentos y mi persona especialmente por ver esta motivación tan grande de los jóvenes en lo que es este primer, digamos, festival de emprendedurismo juvenil. Queremos poner como ejemplo para todo el país y para el mundo a nuestros jóvenes palmeños y de los tres municipios de La Palma, Sainayo y Zitalá, que son jóvenes entusiastas, emprendedores, que tienen buenas iniciativas, que tienen creatividad para poder solventar las diferentes dificultades o necesidades de la vida. Y veo yo que son jóvenes que vale la pena, que sean en verdad ejemplo para todos los demás jóvenes de nuestro país. Me gusta mucho el clima y la gente, son muy amables. Y La Palma tiene restaurantes y tiene artesanías. Así es La Palma, un municipio con aroma a café y que le está apostando al turismo local. Atrévanse a descubrir este encantador pueblo vivo. Te invitamos a ser parte de la experiencia más impresionante del turismo en El Salvador. Mi País TV Un recorrido por lo mejor de nuestros pueblos. Sus paisajes, su gente, su cultura, su comida, su música, su diversión. Todo en el programa número uno para hacer turismo en El Salvador. Mi País TV No te lo puedes perder. Sábado 5.30 Domingo 6.30 A través de Canal 21 Y ahora, en Estados Unidos y Canadá, a través de Centroamérica.